¡Suscríbete al canal! Pero si te preguntas cómo algo aparentemente de lo más simple ha logrado abrir debate y revolucionar a la popular red social, todo comienza a tener sentido cuando notas que muchos de la primera que miraron la imagen, no lograron reconocer a este animal como un gato. La postura de su cabeza y el encuadre de la foto hacen que se pueda confundir la oreja del gato con el pico de un cuervo. Las ilusiones ópticas no son cosa nueva en las redes sociales, lo mismo ha pasado con otras fotos como el vestido azul y dorado, las uñas rojas y lilas pero ahora la foto del gato que parece un cuervo es lo que corren como la pólvora en las redes. Por su parte, os otros gatos no se la creen, y las reacciones en memes no se han hecho esperar.